Muy buenas a todos, pistachos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, aquí estamos en otro capitulazo de este Warcraft 3 Reforja, de aquí seguimos con la campaña de los orcos. Vamos a seguir dándole caña justo por donde nos quedamos, en el capítulo 3, la ira de los gritos de guerra. Ya sabéis que Thrall terminó por encontrar a... ¿cómo se llama? A Gromas, ¿vale? Grom, a mí me gusta llamarle Grom, más bien, en Warcraft 3 se llamaba Grom. Así que nada, vamos a darle caña y vamos a ver qué pasa, porque se está pegando con unos humanos, ¿vale? Y no sabemos muy bien qué cojones hacen los humanos aquí en Calimdor, ¿vale? En teoría, el rey Terenas, que es el rey de los humanos, no ordenó que emigresen aquí hacia Calimdor. O sea que no sabemos, no tenemos idea de quiénes son esos humanos, ¿vale? Si pensáis bien, se os puede ocurrir qué hacen aquí estos humanos, ¿vale? Pero bueno, los que conozcáis la historia, pues evidentemente sabéis quiénes son esos humanos y qué hacen aquí, ¿vale? Pero los que no, si le echáis un poquito de imaginación, lo podéis adivinar, ¿vale? La ira de los gritos de guerra, cinco días más tarde, cerca de las laderas de Sierra Espolón. Bueno, vamos a ver cómo continúa esto. Me parece que ya lo vimos esto en el capítulo anterior, ¿no? El preludio este y es cuando vimos que estaban luchando contra los humanos, creo. Por cierto, no hubo ni idea, ¿eh? Las bestias codo. Jefe de guerra, llevamos una semana por este páramo luchando solo contra centauros y hombres cerdo. Necesitamos enemigos de verdad para poner a prueba nuestra fuerza. Sí, el aburrimiento y este sol abrasador son desesperantes. Pero debemos seguir adelante. Todo tendrá sentido cuando encontremos al oráculo. Como ordenes, jefe de guerra. ¡Mirad! ¡Es el Clan Grito de Guerra! ¡Y están luchando contra los humanos! ¡Malditos orcos! ¿Cómo os hay seguirnos hasta esta tierra? No malgastes tu aliento, humano. O no podrás gritar cuando te arranquen las extremidades. ¿Qué? ¡Loktar, guerreros! ¡Grito Infernal necesita ayuda! Vale, pues a por ellos. Control 1 y vamos a por ellos. Sí. Por el honor. Kaboom. A por ellos. ¡Sí! Vamos, que ya son nuestros. Sí. Vamos a ir trayendo a estos por aquí. Vamos a echarles de aquí. Nos quedamos con la mina. Listo. Gromas, ¿qué ha sucedido? ¿Y cómo demonios han llegado hasta aquí estos humanos? Igual que nosotros, hermano. Parece que los lidera una chiquilla llamada Valiente. Sus tropas han cerrado el paso que lleva al norte. Pues debemos cruzar el paso a pesar de ella. Enviaré a nuestros cazadores a explorar la zona mientras establecemos una base. Vale. Hasta entonces que nadie toque a los humanos. Como órdenes, jefe de guerra. Así que valiente. Es Jaina la que está por aquí, ¿vale? Por el honor. Es Jaina la que está por aquí. ¿Qué quieres? Interesante. Lo haré encantado. Quita los dañanos. Vale, vamos a ir haciendo más cositas. Vamos a ir haciendo madrigueras y estas cosillas. De hecho, vamos a hacerlas estratégicamente, yo diría, ¿no? Vamos a hacerlas una por aquí, otra por aquí, otra por aquí y otra por aquí. Mientras se va haciendo eso, vamos a ir haciendo nosotros un bastión de estos o un cuartel. Vamos a hacerlo por aquí. Lo haré encantado. No sé si me quedan recursos para algo más. Sí, me parece que la madera, ¿no? La madera la podemos poner por aquí. ¿Por aquí o por dónde? Por aquí, por aquí. Lo haré encantado. Bueno, mientras todo esto se va haciendo, vamos a echar un vistazo a la base de Grom. Bueno, Grom tiene por aquí ya todo el chiringuito montado. Está sacando unidades y me parece que este poco a poco va a ir atacando a los humanos. Va a pasar nuestras órdenes por el forro, creo. Trabajo terminado. Creo que iba así, me parece. Pero bueno, vamos a explorar un poquillo. Por el honor. Así podemos sacar algún objeto mientras se van haciendo las cosas. Sí. Por el honor. Vamos a explorar un poquillo, ¿vale? Trabajo terminado. Ojo ahí. ¡Nos atacan! No sé muy bien a dónde llevar a todo esto. A ver, vamos a echar un vistazo. Por el honor. Vamos a ir explorando un poquito. Ojo, cuidado, ¿eh? Aquí están los humanos. Por el honor. Trabajo terminado. Puede que también estén ahí arriba, ¿eh? Mucho ojo. Vale, no, por aquí no están. Ojo ahí. A por ellos. Vale, un libro de inteligencia. Pía, Lothral. Lo que harás. Trabajo terminado. Sí. Poción de maná superior. Jefe, hemos localizado varios campamentos humanos por aquí cerca. Además, hacia el norte hay un laboratorio goblin protegido por una base. Interesante. Si logramos llegar hasta los goblins, podríamos contratar sus cepelines para sobrevolar el paso. Aquí hay una base. Vale, aquí hay una base. Vale. Vamos a volver. Vamos a volver aquí a base. Por el honor. Vamos a protegernos un poquito. Sí. Vamos a protegernos un poquito. Vamos a empezar a sacar aquí, gente. Necesitamos más oro. Ya, lo sé. Vale. ¿Y si rodeamos por aquí? Por lo menos ya vamos teniendo un reconocimiento del terreno. Vemos que aquí hay una base, que hay otra. Vale. Aquí hay más enemigos. Adalid. Trabajo terminado. A por ellos. Listo para la acción. Vale. Nadie sobrevivirá. Poción de sanación. Pasando. Tabú. Vale. Por aquí rodeamos y vamos hacia el otro campamento. Hacia el campamento de los tíos estos. Listo para la acción. Ojo, ojo, ojo. Que no quiero flechas. Ojito que no quiero flechas. Vale. Más o menos vemos cómo estaba planteado el tema, ¿vale? No sé si habrá algún campamento más. Por el honor. Tabú. Por el honor. Tiene pinta de que por aquí va a haber más historias, ¿eh? Logregar local. Sube. A ver qué por aquí. Vale. ¿Y tú? ¿Qué encuentras? Otro campamento. No puedo esperar más. Otro campamento. Hay que masacrar a los humanos. Jefe de guerra. El clan Grito de Guerra ha desobedecido tus órdenes y ataca a los humanos. Maldición. No nos queda más remedio que luchar. Preparad las defensas. Me ocuparé de Grito Infernal. Mierda. Me han matado a uno. Bueno, no pasa nada. Lo importante es que estos caigan. Son duros, ¿eh? Lo van a poner en problemas. Ojo. Ojo aquí, ¿eh? Saca los perretes. Los espíritus están inquietos. Vale, subimos de nivel. Nuestros aliados ha caído. El héroe de nuestros aliados ha caído. Ha caído, Grom. ¿O qué? El inventario está lleno. Zarpas de nueve. Quitamos las de tres. Cogemos las de nueve. Vale. Vamos a ver al campamento, ¿eh? Vamos a venir aquí. Tres campamentos, tío. Puf. Mucha tela, ¿no? Tres, no. Cuatro. Hostias. Son cuatro, yo creo. Sí, son cuatro. Joder. Cuatro campamentos es mucha tela, ¿eh? Esta misión va a haber que hacerla muy poquito a poco. Muy poco a poco. ¡Nos atacan! ¿Tengo que hacer algo? Qué bien. Pues vamos para allá. Atacarles. Comete a este. Eso es. Los espíritus están inquietos. Tral, quítate de ahí. Soy el jefe de guerra. Bien. Con este nos hemos comido al... Es que el codo es la polla. Tiene una habilidad que es que te comes a un bicho y lo vas desgiriendo poco a poco hasta que muere. Mira, ¿le veis ahí? Que está perdiendo vida poco a poco hasta que se muere. Eso es la polla. Mola un montón. Vale, vamos a defender un poquillo más la base, que la tenemos un poco de aquella manera. Vamos a poner el altar este aquí. Vamos a poner a este tío a sacar madera. Me ha pasado, a lo mejor, ¿no? Con estos tíos, vale. Sacando madera. Vale. Es más, el primero sácamelo aquí. Listo para la acción. Vale. Y lo siguiente es para acá. ¿Qué quieres? Por el honor. Sí. Vamos a empezar a sacar tropas un poquito. Vamos a convertir esto en el bastión. Bueno, no puedo. Vale. No pasa nada. Listo para la acción. Necesitamos más madera. Ya. Bueno, estamos en ello. Estamos en ello. Los Grunt cuestan solamente oro, ¿no? Pues entonces vete sacando. Vete sacando Grunt a muerte. Vale. Sí. Listo para la acción. Y en cuanto empiece a haber madera, empezamos a hacer torrecitas. Un poquito la defensa, ¿vale? Normalmente si vienen... Mira, por ahí va Grom, ¿eh? Listo para la acción. La va a liar, el gilipollas. La va a liar, el tonto de los cojones. Con cuatro Grunt y el solo. Pero va a ir al campamento que no hemos descubierto. Eso es bueno. Yo creo que el campamento más débil es este. Esto para la acción. O este. Jefe de guerra. El clan Grito de guerra está atacando otro campamento humano. Quizás sea nuestro destino. Luchar contra los humanos durante toda la eternidad. Evidentemente va a palmar. Bueno, la torre sí la ha reventado, eso sí. Eso está bien, la verdad. Está en modo invisible, ¿no? El tío este. Trabajo terminado. Hasta que la han matado, evidentemente. El héroe de nuestros aliados. ¿Tengo que hacer algo? Bueno. Al tajo. Seguimos haciendo torrecitas. Mi vida por la horda. Ok, McKay. Puedo hacerlo. Al tajo. Más o menos va por ahí. Están atacando nuestra base. Tabú. Ahí. Mi vida por la horda. Por el honor. Cometelo. Vale. Vale, 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 vale. Los Grunt. Con este. Los espíritus están inquietos. Vale. Trabajo terminado. Todo punto a reparar. Las cosas. Vamos bien de momento, ¿eh? 190. Vamos a esperar a que se vayan haciendo todas estas torres. Es que o bien vienen por aquí o bien vienen por aquí. Yo creo que está bien justo en este punto las estas. También os digo que podríamos acercar por aquí. Hacer como un cuadrado, ¿sabes? Para defendernos. Sí, no estaría mal. Vale. ¿Qué quieres? ¿Cómo va el ejército? Somos bastantes. Vale. Lo que pasa es que no tengo un chamán de estos que me tire curaciones. Es la putada. Trabajo terminado. Vale. De momento vamos a ir haciendo daño. Mi vida por la horda. ¿A quién quieres que mante? Su abu. Vale. ¿Cuántos llevamos? Soy el jefe de guerra. Vamos a llevar otro... ¿Qué? Otro grunt, yo creo. Venga, otro grunt. Va. Otro grunt. Entonces vamos a meter mejoras de este tipo. De momento. Luego ya llevaremos los jabalineros y más cosillas, ¿vale? ¿Qué quieres? El segundo edificio necesitamos el bastión, ¿no? Sí. Vamos a hacerlo ya. Vale. Y tú podías seguir haciendo torcillas. Lo haré encantado. Mi vida por la horda. Puedo hacerlo. Yo creo que con estas torres... Esa es completa. Es suficiente, yo creo. Si ven en algún momento que me atacan por algún flanco o lo que sea, pues... ¿Dónde iréis vosotros? Vale. El siguiente ataque de Grom nos vamos con él, ¿eh? Vamos allá. Aumenta el daño infligido por los ataques de las unidades amistosas cercanas. Es que la bestia codo es increíblemente buena, tío. Es súper buena. Mientras va haciendo esto, ganamos tiempo para las mejoras. Y nos vamos a reunir con Grom, yo creo. Bueno, Grom está aquí a sus cosas. Tumba la torre. No, no le va a dar para tumbar la torre ni de coña. Tumba terminado. No le va a dar ni de coña para tumbar la torre. ¡Maldita! Nada. Se va con ellos. El cabrón se hace invisible y les persigue. Esos van a atacar, ¿eh? Esos que han salido. A ver si por lo menos es capaz de tumbar la torre, tío. Molaría. Vamos, la torre. Sí, sí le da tiempo. Joder, cómo mete Grom, tío. Buf. Ojo aquí. El paladín de los cojones. Es que pesado es, tío. De verdad. El héroe de nuestros aliados ha caído. Vamos a hacer algo de tiempo. Por el honor. Ahora te vas a cagar. Mejora completada. Venga, por listo. Y ahora que te has quedado sin héroe, voy a ir a joderte a casa, hombre. Cachondo, que eres un cachondo. Y ahora que el bastión está listo, vamos a ir haciendo el otro edificio mientras tanto. Vamos. Vamos bien, ¿eh? Vamos bastante bien. Trabajo terminado. Sí. Ha jodido la torre, lo bueno, el tío este. No tienen al héroe, o sea, que ahora es más fácil que nunca reventarles. No tienen nada en la base. Comete a este. Vale, pues no. Reventar la torre. Bien. Otro nivel para Zral. Rayitos. Trabajo terminado. Están atacando nuestra base. Ojo. Nada. Esto está resuelto. Madre mía la de flechas que estamos soltando. Dios. Eso está resuelto. Estamos bien. Hola, pues un campamento afuera. De este ya no nos tenemos que preocupar más. Bien. El siguiente por matar yo creo que sería este. ¿Vale? Aquí podemos hacer nosotros una segunda mina de oro. Si nos quedamos sin oro. Aunque yo creo que es bastante suficiente. Vamos a hacer más mejoras. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a mejorar todo en general. Por el honor. A por ellos. Vamos. Vamos. Menuda la que tiene aquí liada a Jaina, chaval. Ha hecho acampamentos por un tubo, tío. Cuatro. Vamos. Investigación completada. Investigación completada. Podríamos hacer incluso más madrigueras. Podríamos hacer una aquí. Al pajo. Otra aquí. Otra aquí. Ok, McKay. Investigación completada. Otra aquí. Puedo hacerlo. Y otra aquí. Encantado. Grom. ¿Dónde está? Aquí. Pegando fuerte. Bueno, fuerte. Haciendo lo que puede. Ahora no vamos a unir a él, ¿eh? Es lo suyo. Vale. Pues nada, a estos tíos ya los hemos barrido. Vamos a ir a casa de Grom. Por el honor. Trabajo terminado. Tengo que hacer algo. Vale. Sacamos los pinchos ahora. Ojo aquí. Investigación completada. Ojo que me lo van a reventar, ¿eh? Tengo que hacer algo. Tentar reparar, cabrón. El héroe de nuestros aliados, Ajay. Sí. Sí. Ok, McKay. Vale. Pues ahora que me habéis jodido a mí, os vais a cagar. Si es que esto... Esto funciona así. Ataques y contraataques. Ya está. Acabáis de atacar, pues bien. Os acabáis de quedar sin un montón de gente. Para defenderos. Es un momento muy bueno para atacar ahora... Para atacaros a vosotros. Así funciona. Si Grom viniese en este momento. Me hiciese el favor. Y si uniera, pues la verdad es que estaría muy bien. Mira, justo venían estos a atacar. No me lo mates. Por martillo, maldito. Ahí. Bien. Por el honor. Bueno, este se va a morir, ¿vale? La unidad esta se va a morir, seguro. Pero bueno. Lo podemos sustituir por un carro de esos y ya está. Tabú. Sí. Mira, ¿ves? No tienen a casi nadie. Trabajo terminado. Van a joder a la bestia todo. Por el honor. Nadie sobrevivirá. Tabú. Sí. Vamos. A por ellos. Trabajo terminado. Ha llegado tu hora. Vamos. Tirar esa torre. Trabajo terminado. Por marcillo, maldito. Centraos en este edificio. Vamos. Saca los perros. Por ellos. Vamos. Tumbar esto. Rápido. Por martillo, maldito. Bueno, la verdad es que este ejército nos ha dado para bastante, ¿eh? Nos ha hecho buen servicio. Tanto Grund. Por el honor. Venga, nos vamos a quedar mutuo, Cap, pero lo vamos a hacer, ¿eh? Le barremos ya el segundo campamento. Vamos. ¿Y Grom? ¿Dónde está? No sé dónde coño está, ¿eh? Acaba de morir o no sé. Vale, estamos bien, ¿eh? Estamos de nivel 5. Vamos a ir haciendo un par de carros de estos. Un par de carros. Una bestia a codo. Quiero hacer como 4 jabalineros. 4, 5, 6, 7. 7. 8, 9, 10, 11, 12. ¿Quién me hace un segundo cuartel? No, madriguera no. Un segundo cuartel. Vale. Mira por dónde va Grom. Vale, va a atacar a los azules. Tuma la torre, porfa. Y luego las torres joden mucho. Vamos, túmbala. Oye, ¿vosotros? ¿Qué pasa? Terminad el trabajo. Vale, bien. A tumbar las torres. Tumba la otra. Bien, cojonudo. Sin torres ya es mucho más fácil. Vale, ya les queda poco. Y está aquí sacando madera, ¿sabes? Vale. Vale, 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 vale. Estamos bien. Estamos muy bien. Venganza por Tuki. Trabajo terminado. Vamos. No podemos hacer más mejoras. No, estamos a tope. De todo ya. Vale, pues venga. ¡Ojo! ¡Ojo! Esconderos. El héroe de nuestros aliados. ¡Mi vida por la horda! ¿Qué quieres? ¡Zug, zug! ¡Oh, estos cabrones! ¡Por el gol! ¡Ojo, eh! ¡Ojo, cuidado! ¡Ojo, que nos pueden tumbar todo! ¡Venga! Ya están los refuerzos en camino, va. Bueno, ya no va a hacer falta, yo creo, ¿no? Volveros. ¡Sobrevivirá! ¡Sobrevivirá! ¡Listo para la acción! Vale. ¡Buf! Vale, ese ataque me ha jodido un poco, la verdad. Ese ataque me ha jodido un poquito. Tú vuelve a la madera. Puedo hacerlo. Vale. Volver aquí. Volver aquí. Volver aquí. ¿Qué quieres? Vale, reagrupaos un poquito. ¿Tengo que hacer algo? Ok, Mackey. ¿Tú no vas? Vete para allá. Puedo hacerlo. Mi vida por la horda. Y tú vete para allá también. ¿Qué quieres? Lo haré encantado. Al tajo. Puedo hacerlo. Vale. Vale, guay. Estamos bien otra vez, ¿eh? Estamos bastante bien. ¿Estos han limpiado ya todo? Sí, ¿no? Mi vida por la horda. Ya está todo. Vale, pues... Vamos a volver. Vamos a volver aquí. Vale, aquí tenemos un ejército completo. Aquí tenemos un ejército completo. Vamos a sacar más tíos de estos. Ahora os cuento por qué. Joder, me están jodiendo, ¿eh? Me van a joder el carro. Están muy pesados, tío. Venganza por Tulsi. Venga, bien. A ver si ya dejan de atacar, tío. Que es que están muy plastas, ¿eh? Por el honor. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a tirar aquí uno de estos. Se vayan curando esta gente. Venganza por Zuljin. ¿Qué quieres que haga? Ojo ahí. Meteros ahí. Meteros ahí. Aprovechar. Aprovecharle este. Y tú también. Aprovecha. ¿Qué quieres que haga? Eso está hecho. Ahora organizamos el ejército, ¿vale? Ok, maquina. Que lo tenemos un poquillo disperso. Vale, bueno. Nos hemos curado bastante. A ver, ¿cómo hacemos el principal? El principal va a ser Zral. Zral. Cuatro jabalineros de estos. Vale. Los dos carretes. Van a ser también de ejército principal. Y luego cinco grunt, ¿vale? Tres. Y dos cinco. Eso va a ser el principal. Bueno, no. Cinco grunt, no. Un codo. Ese va a ser el principal. Y el secundario va a ser este. Vale, estamos todos. Trabajo terminado. Este va a ser el dos. Y este va a ser el uno. Vamos allá. Uno, dos. Vale, pues ya está. Ya lo tenemos. Aquí siguen saliendo tíos de estos. Bueno, está bien. ¿Tengo que hacer algo? El otro trabajador, ¿dónde está? Aquí. Vente para acá. El hombre encantado. El héroe de nuestros aliados ha caído. Vale, vamos a atacar donde... Yo creo que en el acampamento verde. Vamos a quedarnos aquí. Vamos a atacar con todo. Se vayan moviendo. Grom está aquí. O sea, aunque Grom muera, tiene tropas de sobra para repeler ataques. Aunque yo creo que a él no lo atacan nunca. Me parece. Vamos a dejar a estos tíos aquí. Vamos a seguir sacando jabalineros de estos. Pues si en algún momento hace falta para defender la base o algo. Vale. Moveros aquí. El grupo 1. Y el grupo 2 aquí. No, el grupo 2 aquí. Iros para atrás de momento. dejar que los carros avancen ni toda la pesca. Vale. Y los codos. Venganza por Zulji. Vale. A las puertas del campamento. Y ahora el grupo 2. Iros moviendo. Os ponéis por aquí. Loctar. Por aquí. Su obu. El 1 que ataque. Tabu. Sí. Me encanta por Zulji. Vamos. Esa torre la quiero fuera. Eso es. Por el honor. Bien. Carlos, atacar a la torre. Me encanta por Zulji. Vamos. Vamos. Les queda poco ya. Uy, el codo. Yo estaba diciendo ya que me como a uno, ¿eh? Me encanta por Zulji. Comete ese. Eso es. Sí. Hasta luego. Vamos. A por ellos. Aquí. Atacar aquí. Lo llevamos bien, ¿eh? Ojo. No, 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 no. Aquí no. Moveros. Eso está hecho. Eso está hecho. Lo que desayas. Eso está hecho. No te veta. Vamos, venga. Vamos. Eso es. Bien, buena. Es que hace uno de estos más. Vamos, reventar. Ya queda poco. A ver, un par de torres más. Puedo hacerlo. El héroe de nuestros aliados ha caído. ¿El héroe de nuestros aliados dónde estaba? ¿Para que haya caído? No lo entiendo. Estaría por aquí, en el azul. Nadie sobrevivirá. Bueno, ya queda solamente un campamento. Tiene poco ya de misión. Es laboriosa, ¿eh? Esta misión. Si te quieres cargar todos los campamentos, es bastante laboriosa. De hecho, creo que la misión principal es eso, ¿no? Cargarte todos los campamentos. Un segundo. A ver. Destruir todas las unidades hostiles del laboratorio. Llevar dos ceplines goblin a tu base. Pues no. Creo que no había que reventarlas todas, me parece. Pero bueno. Yo me he liado, me he liado. Y al final las he reventado todas. Había que reventar esta, creo. Es que el azul, precisamente, es el más difícil de todos. Vale. Vamos a juntarnos aquí. Junto con el 2. Y vamos a esperar a Grom. ¿Eso cuánto le quedará a Grom para salir? Hay que hallar poco, yo creo. No pasa nada. Vamos a terminar ya. Vale. ¿Qué quieres que haga? Grom, ¿cuánto te queda? Estás aquí. Vale, ya va. Creo que ya sale. Trabajo terminado. Vamos a esperar a que él abra boca. Luego vamos nosotros con Tral y vamos con el otro ejército. ¿Vale? Puede que incluso les interceptemos un ataque que hagan desde aquí. Estamos en las puertas de su base. Si vienen, los vamos a interceptar, seguro. ¿Sales ya o qué? ¿O qué? O sales ya, macho, o ataco yo, o ataco yo directamente. Debería salir en breve. Con estos, precisamente con estos tíos. Lo bueno es que aquí ya no hay torres. El héroe me parece que es un archimago de nivel 2. Que eso es lo de menos. Y la entrada del sitio que necesitamos está ahí. Bueno. Está bien. Tral está al 5 ya, eh. Con la tontería. 34 más 40... 34, 40 más 14. Está fuertecito, eh, Tral. Está fuertecito. No está nada mal. Vamos, macho. Voy a ir subiendo con los jabalineros estos también, eh. Bueno, los voy a dejar aquí para defendernos. O sea que, yo que sé. Me hagan un ataque... Vengan por aquí, ¿sabes? Se den la vuelta. Y a ver si van a venir justo a atacar por el flanco que no... Mira, ya está saliendo. Vale. Es que vaya mierda con lo que se va a atacar, tío. Cuatro Grun y el héroe. Nuestra mina de oro se ha derrumbado. No pasa nada. Vamos. No movemos. Venga, que no tienen nada. Están jodidos. Están bastante jodidos. Sí. Sí. Labú. Dos atapas. Vamos. Se van a cagar, hombre. ¿Qué quieres? Lo que no. No. Vamos, romper esto. Ahí va. Se acabó. Están jodidos ya. Reventar esta torre. ¿Vale? Reventar esa. Y ahora esto. Que no salga el héroe. Bien. Y ahora ya se acabó. Es que hemos venido con muchísima gente, ¿eh? Hemos venido con mucha, mucha gente. Nada, esto está hecho. Es trámite. ¿Qué quieres que haga? Esto está ya listo. Y Grom se pira, ¿sabes? En plan de, bueno, ya está. Yo me largo ya. Vale, pues ya está. Vámonos. Ojo que aquí podemos pillar objetos, ¿eh? Vamos. Poción de sanación. No es muy útil para Zral, porque Zral normalmente se queda atrás atacando a distancia, o sea que... Ni la voy a pillar, la verdad. Ojo, ojo, ojo. Ojo aquí, ojo aquí. Vamos con todo. Vamos con todo. Ahí hay un tío que va a resucitar, yo creo, ¿eh? Ahí está. Si te conoceré ya, cabrón. Pergamino de sanación. Pasando. Guanteletes de fuerza, orca. Hombre. Eso sí es interesante. Vamos a quitar el anillo de protección de uno. Vamos a coger los guantes de fuerza. Vale. Vámonos. A ver si hay algún objeto más. Yo creo que no, ¿no? Nah, no hay nada más. Vámonos. Ojo, ojo, ojo. Ojo. Putas arpías, ¿me queréis dejar en paz? Oye, Znal. Coño, gracias. No te metas con el chico malo. Vamos. Un poquito de caña, hombre. Joder, me duerme en a Zral, tío. Por el honor. Mátala. Eso es. Vamos allá. Arro de nobleza. Ojo. Arro de nobleza, arro de nobleza. Si quito esto que me da inteligencia, pierdo un puntillo de daño. Pero tampoco es nada del otro mundo. Dos, la fuerza, la agilidad y la inteligencia. Esto es mucho mejor. Por el honor. Vamos aquí. Me río en la cara del peligro. Figuría antigua. Vale. ¿Y con esto qué tengo que hacer, tío? ¿Me estás amenazando? Y aquí es donde tengo que llevar a Zal, tío. No entiendo. Vale. ¿Dónde se supone que le tengo que llevar? Porque la misión era... A ver. Dos ceppelines goblin a tu base. Ah, vale. Ya está. Dos ceppelines goblin a mi base. Pues ya está. Claro, te tienes que hacer tu puñetero recorrido. Y lo mejor es cargarte a los campamentos. Porque si no es un coñazo. Vale. Pues ya está. En cuanto los goblin lleguen, ya hemos terminado. Esta misión está guapa. Es entretenida. Lo que pasa es que como no tienes tantas unidades de los orcos, pues se hace un poco repetitivo. Porque vas todo el rato con jabalineros, con grunt y con carros. Es que no tienes más, realmente. Me parece que tienes el tío este. Bueno, tienes los codos, que están muy bien. Y tienes este tío, que es el asaltante, pero a mí no me gusta. Es muy blandito. De daño y de... Sobre todo de resistencia, ¿vale? De daño no está mal, pero... No aguanta como un grunt ni de coña. Y este tío, aunque aguanta muy poquito, mete un buen daño. Si lo comparamos, mirad el grunt. 19-25, pero es que los jabalineros estos meten... Meten lo que no está escrito, tío. ¿Dónde están? No tengo ninguno por aquí. Mira. ¿A dónde quieres que vaya? 24-32 y un grunt 19-25. Es que mete mucho más. ¿Qué quieres que haga? El tío este. Lo que pasa es que aguanta una mierda. O sea, 3-50, 1-2 de armadura. Y este 1-3, 700. ¿Qué quieres? O sea, aguanta un huevo. Antes eran 800 de vida los grunt. No sé por qué ahora son 700. Por esto podemos llegar a la cima del espolón por la mañana. Un verdadero guerrero le arrebataría directamente el paso a los humanos. ¿Has perdido la poca prudencia que te quedaba, Gromas? Te ordené dejar tranquilos a los humanos. ¿Qué demonios te pasa? No me sermonees, cachorro. Esos desgraciados merecían morir. ¿No lo sientes, Trall? Como antiguamente, los demonios están cerca. No sé qué os ha pasado a ti y a los tuyos. Pero esta sed de sangre es un lastre que no puedo permitirme. Lo siento, Trall. Trall, tienes razón. Yo puedo controlarlo. No puedo arriesgarme, Gromas. Lleva a tu clan al Bosque del Norte y construye un asentamiento. Iré a vuestro encuentro cuando hayamos llegado hasta el oráculo. Gromas es un poquito agresivo. Incluso para ser un orco. Bueno, continuar. Lo vamos a dejar ya, ¿vale? Pero como siempre, vamos a ver un poquito qué es lo que nos depara en la siguiente misión, ¿vale? Vamos a darle a continuar. Vamos a ver qué pasa con ese asentamiento en el bosque. Los espíritus de Valle Fresno. Dos días después, en los confines del bosque de Valle Fresno. Maldito sea Trall por dejarnos de lado. prefiere usar a sus mejores guerreros como mano de obra. Sin mí estará perdido. Jefe, hay algo raro en estos bosques. Hay demasiado silencio. Casi parece que nos estén observando. ¿Ahora os dan miedo los espíritus? Aquí no hay nada más que árboles viejos y sombra. ¿Habéis oído eso? Este lugar está encantado. No temo a ningún enemigo vivo. Pero mi hacha es inútil contra espíritus sin carne. Cierra el pico y ponte a trabajar. Necesitamos madera para el nuevo asentamiento del jefe de guerra. Hay que despejar esta zona del bosque. Bueno, entran en escena los... Acumular 15.000 de madera. 15.000 es un huevo, ¿eh? Hay truquito para conseguirlo. Hay truquito. Mirad, mirad lo que hay aquí. Busca estrellas. Bueno, entran en escena por primera vez. Los elfos nocturnos, ¿vale? Así que ya podemos saber qué pasa. Porque en esta partida nos vamos a ver las caras con los elfitos. Nos vamos a ver las caras con los elfitos. Es curioso, ¿no? Porque los grunts son... O sea, los orcos son quizás la raza más fuerte cuerpo a cuerpo. Y los elfos, sin lugar a duda, es la mejor raza a rango, a distancia. Así que a ver qué pasa. A ver qué pasa. Porque ellos nos van a freír a flechas. Pero nosotros, como consigamos pegar un hachazo... Vamos, las elfas no lo van a contar. Así que... A ver qué pasa. Bueno, pistachos, espero que os esté gustando mucho la serie de Warcraft 3. Dentro de poco, dejadme que trate un poquito más Wolfen, ¿vale? Que estoy ahí un poco con un personaje subiéndole e intentando enterrarme un poco de las mecánicas, ¿vale? Pero dentro de no mucho me gustaría empezar a traerlo, ¿vale? Así que tener paciencia. Y de momento, pues nada, seguiremos disfrutando con Warcraft 3. Y dentro de poquito también vienen estrenos, ¿vale? No falta mucho para Ori and the Wild of the Wisp, ¿vale? La segunda parte de Ori. Y seguramente también traiga el nuevo Doom Eternal, ¿vale? Yo no soy muy bueno jugando los shooters, ¿vale? Pero bueno, haré lo que pueda. Doom es un shooter de lo más clásico de lo clásico de lo clásico. Pero bueno, yo qué sé. Aunque no se me dan demasiado bien los shooters, ¿vale? No soy un jugón de estos de shooters. Yo creo que poco a poco me iré adaptando el juego. Y bueno, me lo pondré en una dificultad normalita y ya está, ¿vale? Así que nada más, pistachos. Nos vemos en el siguiente capitulazo. Gracias por estar ahí como siempre. Y nos vemos. Hasta luego. Chao.